No lleva cartera ni documentación. Estrangulamiento, ¿no? Es pronto para saberlo. Parece que lleva hundido varios días. ¿Hemos encontrado este teléfono móvil? Que lo revisan los de tecnológica cuanto antes. Dime. Luna, que raso muerto bien fresquito, ¿no? ¿Qué más habéis encontrado? Buenas noches, Javier Luna. Soy periodista. Un chico de 16 años, de Pamplona. El jueves ha salido de su casa y no ha regresado todavía. Tú tienes un desaparecido allí y yo un cadáver sin identificar aquí. Es deportista, aunque también le gusta bastante la huelga. Bueno, como a muchos. A este más. Comisaría Ruiz, inspector Fuentes. Algo interesante que comentarnos. Y ha llegado el informe preliminar de la autopsia. Mira esto. Dime. Conocí a un tío mayor y he empezado a tener problemas. ¿Cómo haces para enterarte de todo antes de que pase? Si nos ayudamos, podemos sacar algo en claro los dos. Es un delirio místico que se parece a ciertas experiencias religiosas. Entonces el asesino es creyente. Este asunto ha llegado demasiado lejos. Me hago cargo de la gravedad. Lo único que puede traernos esto son problemas. Hay pruebas, señor. Es algo que no nos interesa ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Puede que esté violando el secreto de confesión. Esa ley no le importa. Pero a mí sí. A mí sí, comisaria. A mí sí. Yo no tenía ninguna relación con Alejandro. Yo solo miraba para otro lado y ya está. Cuando miraba para otro lado, es lo que evitaba ver. Esto no es algo puntual y no se está haciendo nada para pararlo. Me he topado con algo que podría ser la exclusiva de tu vida.